Hola, bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un programa institucional del Senado de la República, un espacio creado para compartir con las diferentes voces que construyen paz y democracia en Colombia. En el día de hoy nos acompaña el Senador José David Name Cardoso, expresidente del Congreso de la República y miembro de la bancada del Partido de la U. Doctor José David Name, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias por invitarme y por permitirme llegar a miles de colombianos que están interesados en saber sobre la paz en Colombia y qué va a ocurrir después en el postconflicto. Muy bien, Senador. Hagamos un poco de contextualización a nuestros televidentes en este tema de la paz, teniendo en cuenta que usted apenas en la legislatura anterior estuvo al frente de la presidencia del Senado de la República, Congreso que se ha denominado el Congreso para la Paz o el Congreso de la Paz. A hoy, ¿cuál es la visión que tiene el Senador José David Name con relación a hasta dónde han venido avanzando esos diálogos de paz con la guerrilla de la Farc? Bueno, yo creo que la firma del fin del conflicto con la Farc está muy adelantada. Yo creo que nunca habíamos llegado tan lejos en todas las negociaciones que en la historia republicana de Colombia se han hecho con la Farc. Yo creo que este es el momento de la negociación más avanzado. No conocemos los textos definitivos. Una vez, cuando arrancaron este proceso, así se establecieron las reglas de juego. Pero aquí en el Congreso, pues en las leyes que estamos tramitando, en las reformas constitucionales que estamos tramitando, hemos dejado muy claro que se tiene que refrendar por una consulta popular. Estos acuerdos en la paz, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, también lo ha dicho públicamente, que todos los acuerdos firmados en la Habana, Cuba, con la Farc y el gobierno nacional tienen que ser refrendados a través de un plebiscito. Vamos hasta ahí. Yo creo que un acuerdo con la Farc es un triunfo para los colombianos, para todas estas zonas que han sido afectadas por la violencia. Vamos a ganar unos dos puntos más del Producto Interno Bruto. Creo que vamos a tener un desarrollo social, y especialmente un desarrollo social en esas regiones apartadas, en esas regiones marginadas del país, que se han visto afectadas por este conflicto de los últimos 50 años. Muy bien, senador. Se habla mucho del tema del blindaje jurídico de estos acuerdos de paz. El Congreso de la República ha sido juicioso en brindarle todas las herramientas al gobierno nacional para que ese blindaje surta efecto. Pero teniendo en cuenta eso, ¿cuál cree usted pueden ser esos retos que tiene el gobierno nacional para seguir avanzando en estos diálogos de paz con la guerrilla? Mire, inicialmente los colombianos, a través de un plebiscito, vamos a tener que votar, refrendar si queremos realmente la firma, la confirmación de lo que se está afirmando en La Habana, votar sí o no. Lo segundo es que me parece natural y lógico que unos acuerdos en La Habana queden blindados. Termina dentro de algo menos de dos años el mandato de Juan Manuel Santos y como es natural, en un país democrático como Colombia puede venir un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, no sabemos, la democracia y los ciudadanos serán los que escogerán ese nuevo presidente y tiene que ser blindados esos acuerdos en La Habana porque realmente hemos sufrido mucho este conflicto, hemos esperado muchos años para poder firmar un acuerdo definitivo con la FARC y no sería ni justo ni con los colombianos, ni justo con la comunidad internacional y con la misma guerrilla y con el mismo gobierno que en un futuro se desconozcan estos acuerdos. Así que el blindaje es necesario, aquí lo estamos apoyando en el Congreso y lo hicimos la semana pasada con la aprobación en la Cámara de Representantes. Además quiero hacerte una claridad, muchas personas dicen, claro, con desconocimiento, que ese artículo se metió en el último debate. Yo quiero informarle hoy a todas esas personas y darle tranquilidad a los colombianos que ese artículo de blindaje de los acuerdos desde el primer día que se discutió en la Comisión Primera del Senado el proyecto, estaba incluido ese artículo, se discutió, se dejaron las constancias, se derrotó, ya venía. En todos los debates se había discutido este acuerdo y se hizo por un mandato del partido de la U al senador Roosevelt Rodríguez, que hace parte de la Comisión Primera, y la bancada del Senado le dio ese mandato para que insistiera en el blindaje y ese artículo estuvo desde el primer día en las discusiones de la Comisión Primera del Senado. Muy bien, senador. En el mismo sentido, pues también se han hecho anuncios de diálogos exploratorios con la guerrilla del ELN, pero también hemos visto los colombianos que este grupo insurgente no ha cesado en sus actividades delincuenciales, lo vimos hace poco con el secuestro de varios colegas periodistas. ¿Cuál es la opinión del senador José David Name con relación a este anuncio por parte del gobierno y de la guerrilla de iniciar unos diálogos con el ELN? Mire, yo creo que eso está empantanado. Nosotros no podemos iniciar diálogos con el ELN si no libera a todos los secuestrados. Hace poco hicieron otro acto de barbarie con una familia en el Chocón. La familia le tocó pagar por la liberación de su familiar que estaba en peligro de muerte. Y en vez de liberarlo, secuestraron otro familiar y le están pidiendo una suma mayor por la liberación de su nuevo secuestrado a esta familia. ¿Hubo un intercambio ahí, senador? Además, un ex congresista. Sí, no hubo un intercambio, fue un nuevo secuestro. Nadie se va a intercambiar. En realidad, eso fue un nuevo secuestro. Así que lo de Salud Hernández, lo de los periodistas de RCN, en fin, ellos pareciera que no tienen intención de negociar. Esta es una guerrilla que está diezmada y le tocará a la fuerza pública, entonces, actuar, defender la Constitución y las leyes de Colombia y defender al ciudadano. Y desde aquí le hacemos un llamado a las fuerzas militares y a su comandante máximo, que es el señor presidente Juan Manuel Santos, para que haga una intervención directa en el Catatumbo, que es donde tiene mayor presencia el ELN. Repito, estamos abiertos al diálogo, pero si el ELN no quiere un diálogo, pues tiene que empezar la ley y la Constitución sobre este grupo insurgente. Ok, senador, son las opiniones del senador José David Name Cardoso hoy en Senderos de Paz. Vamos a un primer corte institucional y enseguida regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy con el senador José David Name Cardoso. Senador José David Name, usted es el autor de la Ley de Energías Limpias. El Congreso de la República, en la legislatura anterior, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pensado en una etapa de posconflicto. Con esta crisis energética que vive el país, que vivió hasta hace poco con el tema del fenómeno del niño, ¿cómo vislumbra usted ese tema energético en una etapa de posconflicto que hace parte del cerramiento de esas brechas sociales que tienen que haber para que haya una paz duradera y estable? La energía lleva progreso y riqueza a los pueblos. Colombia tiene una gran parte de su territorio sin conexión eléctrica. Generan a través de plantas autónomas por diésel, que eso está mandado a recoger en el mundo. En el año 2014, el Congreso de la República aprobó la Ley 1715, una ley de mi autoría y de mi ponencia, donde le daba las herramientas necesarias al Gobierno Nacional para incentivar las energías renovables no convencionales en el país. Desde ese momento hasta la fecha, han pasado varios ministros de Estado. Los ministros de las diferentes carteras, Medio Ambiente, Hacienda, no han hecho lo necesario por tramitar la ley. Hoy no se ha reglamentado totalmente. Por lo tanto, hemos colocado unas acciones ante tribunales administrativos para obligar a los ministros y al Gobierno Nacional a que reglamente la Ley de Energías Limpias. Aquí no sabemos cuáles son los intereses oscuros que hay detrás para que no se reglamente esta ley, pero el director de la UME en una irresponsabilidad muy grande, el viceministro de Erazo, en fin, no han impulsado la Ley de Energías Limpias. Inclusive, estuvimos a punto de un razonamiento energético y con todo y eso no se le ha puesto la celeridad, la importancia que tiene la implementación de estas nuevas energías en el país. Por lo tanto, nos toca ir a la vía administrativa. Hoy estaremos presentando o coadyugando una demanda que ya un ciudadano colocó para que se vea obligado el Gobierno Nacional, el Estado, a reglamentar los puntos que hacen falta de la ley. Pero precisamente, senador, ¿por qué cree usted que el Estado o el Gobierno, en este caso, no ha reglamentado la ley teniendo en cuenta toda la problemática, en especial en la Costa Caribe, donde usted es oriundo? Con el tema de Electricaribe, vemos todos los días noticias de la gente que se queja en todos nuestros pueblos de la costa de la falta de energía, del mal servicio. ¿Por qué no? Falta de voluntad. Una falta de voluntad muy grande. Intereses. Colombia tiene una de las tarifas energéticas más caras de la región. Es sencillo, aquí hay unos generadores hidráulicos, unas mafias que se vuelven tres y cuatro veces más millonarios con una sequía. a ellos les interesa la crisis, a ellos les interesa que el país no tenga seguridad energética para poder seguir cobrando esas tarifas tan altas de energía. Aquí hay escándalos como el del cargo por confiabilidad, no ha pasado absolutamente nada. El tema de los generadores hidráulicos en este país es un tema muy complicado, es un tema que el gobierno nacional, la superintendencia, el señor ministro de energía pasado, el viceministro actual y la CREC son directamente responsables que en Colombia no tengamos tarifas de energías competitivas. ¿Por qué? Porque le dimos unas herramientas al gobierno nacional, al pueblo colombiano, a las personas jurídicas para negociar sus precios de energía con la oferta y la demanda. Si tenemos nuevas opciones de generar, pues el kilovatio hora en Colombia va a bajar de precio. A mayor oferta y menor demanda, pues sencillamente el precio kilovatio baja, pero en Colombia eso no se ha podido lograr. Para el post-conflicto es muy importante. Mire, yo he visitado el Chocó, he visitado el Meta, Guaviare, son regiones putumayo, son regiones apartadas del país que no están interconectadas, que no va a llegar el progreso, que no va a llegar la industria, que el campo no se va a poder desarrollar si no tienen energía eléctrica. Y no solamente que tengan energía eléctrica, que tengan energía eléctrica confiable, 24 horas. ¿Cómo funciona un acueducto? ¿Cómo le damos agua potable a los colombianos si no tienen energía eléctrica para poder bombear el agua, si la tienen, o para poder sacar agua de los pozos? Es complicado. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de la energía solar. En San Andrés Islas, están generando todavía con ACPM. El gobierno nacional anualmente tiene que subsidiar con más de 20 millones de dólares a los habitantes de San Andrés Islas para que puedan pagar sus recibos eléctricos, porque si no, fuera imposible pagar sus recibos eléctricos porque ya generan con ACPM. Si usáramos esos 20 millones de dólares, ¿cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos nuevos hospitales pudiéramos hacer en el país? ¿O por qué mejor no decir que pudiéramos invertir toda esa plata en San Andrés para que nuestros hermanos de las islas estén contentos y se les quite esa idea de inclusive a los raizales separarse de Colombia porque sienten que son un territorio olvidado? Si usted va a Leticia, es la misma situación. Compramos el ACPM a Brasil y lo transportamos por el río Amazonas. ...teníamos una sequía y ahora estamos diciendo que tenemos una gran desgracia que es el invierno. Bueno, senador, hablemos un poco de esos desafíos que en temas medioambientales se avecinan pensando precisamente en una etapa de posconflicto. Bueno, mire, primero que todo, yo creo que la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional de darle fortaleza y decisión a los alcaldes para poder ser un actor importante en el tema de la minería es fundamental. Segundo, Colombia es un país con muchos parques nacionales, con zonas que no pueden ser violentadas por el ser humano. Las zonas para el encuentro, para llevar a todos estos militantes de la guerrilla de la FARC nunca debe ser un parque nacional, nunca debe ser un área forestal. Y también estoy de acuerdo con los medioambientalistas que dicen que Colombia ya no se puede dar el lujo de seguir inundando miles y miles de hectáreas para hacer nuevas represas. Lo que está hecho o lo que está planificado se debe hacer, pero de aquí para adelante tenemos nuevas fuentes de energía. La Guajira podría ser una fuente incalculable de energía eólica. Al día de hoy eso no es factible porque la UDME y el Gobierno Nacional no ha tomado el interés de crear esa infraestructura para poder transportar la energía que se genere en la Guajira. La región Caribe y los llanos orientales tienen una fortaleza en la energía solar. En fin, yo creo que están dadas las circunstancias el Plan de Desarrollo quedó muy bien estructurado y claro y seré un vigilante para que nuestros parques naturales nuestra región forestal no sea devastado por la incursión del ser humano. En este caso concentración de grupos armados. Bueno, senador y a propósito de este tema veamos la siguiente nota periodística. En materia medioambiental Colombia también avanza hacia el postconflicto. En la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado el pasado 5 de junio el Centro de Estudios de Ecología Política le tomó el pulso a la situación actual del medioambiente en el país con la participación de la bancada verde del Senado de la República y la intervención de los ministros de Justicia y de Medio Ambiente. Existen otro tipo de justicia y es esa justicia alternativa, esa justicia que será necesaria si queremos solucionar los conflictos ambientales. Ya no tiene cabida una concepción antropocéntrica de la Constitución sino más bien una concepción biocéntrica en donde entendamos que todos dependemos del entorno, de ese entorno natural. Por acción u omisión podríamos ser significados como la generación de los idiotas y nos podrían llamar la generación de los idiotas por la gran cantidad de actividades y situaciones no resueltas porque a pesar de estar en un espacio maravilloso y único con la mayor cantidad de páramos ubicados en una zona ecuatorial, con la oportunidad de biodiversidad no desarrollada, con bancos de germoplasma en nuestro Pacífico, Orinoquía o Amazonía no desarrollada, hemos adelantado todo lo posible por deteriorar lo mismo, por tener el único macizo montañoso con nevado cerca al mar Caribe y no hemos hecho hasta lo imposible por preservarlo, porque no hemos hecho hasta lo imposible con la dignidad de nuestro pueblo por preservar ese banco de aguas que tenemos en la zona de Cauca, Huila, Valle y Nariño. La consolidación de un desarrollo sostenible a nivel ambiental es imperante, teniendo en cuenta temas importantes como es el acceso a servicios, la calidad ambiental, el uso sostenible del medio ambiente y por supuesto la implementación de políticas como es el caso de la ley de energías limpias. Hemos venido construyendo una agenda verde en el Congreso de la República y nos hemos ganado el respeto de la gente, de las demás bancadas, de los tres ministros que ha habido sobre este tema y la estamos cubriendo mucha ya va de curso, otra la vamos a dedicar en 20 segundos. Finalmente y según reporte del Ministerio de Ambiente durante este gobierno se han alcanzado logros como acciones para el cambio climático desde los planes de desarrollo, mayor seguimiento y control en la generación de gases de efecto invernadero, mejores prácticas para la gobernanza del recurso hídrico, planes de contingencia frente al fenómeno del niño, gestión en más de 60 mil toneladas de residuos, apoyo en ruedas de negocios con sello verde, delimitación de páramos, protección de 2.5 millones de hectáreas y consolidación de campañas de reciclaje. Muy bien senador, vamos a otros mensajes institucionales y ya volvemos a Senderos de Paz. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación. Con esto el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta Presupuesto. La Comisión Quinta Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta Servicios Públicos Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz hoy con el senador José David Name Cardoso. Muy bien, senador, nosotros que hemos visto al interior del Congreso de la República y la gente que lo reconoce por su acuciosidad en estos temas energéticos y medioambientales, ¿hay algún trabajo que usted como hombre caribe venga adelantando a nivel legislativo que pueda compartir con los televidentes de Senderos de Paz? Estamos trabajando en dos temas importantes para la próxima legislatura. El primero es la ley de segunda vivienda. Alrededor del mundo hay más de un millón quinientos mil jubilados. Queremos morder parte de esa torta, invitar a muchos de esos jubilados del mundo a que vengan a invertir y compren casa y pasen sus últimos años de vida en Colombia trayéndonos riqueza, trayéndonos trabajo. Esa es una ley que ya se había presentado en el pasado y por diferencias no llegó a feliz término. Hemos corregido algunas llamadas de atención por parte de los ministerios y un proyecto muy importante para la salud de los colombianos. Queremos que los colombianos aparte de recurrir a una tutela para que le reconozcan un tratamiento, un medicamento, las EPS que incurran en esta situación y digamos sean castigadas por un juez de la república y los obliguen a cumplir con esa colombiano para entregarle un tratamiento, para entregarle una medicina, sean castigadas severamente con dinero y después a su representante legal después de un tiempo con la cárcel porque nos parece que es un crimen que los colombianos tengan que recurrir siempre a la tutela para que les cumplan con su programa de salud y aparte de eso después las EPS hacen valer con sus abogados y sus artimañas el vacío jurídico que hay en la legislación colombiana para no entregar la medicina y para no entregarle tratamiento a los colombianos muy bien senador José David Name finalmente su mensaje a todos los colombianos que ven senderos de paz que pueden seguir esperando del trabajo legislativo de este senador del caribe colombiano bueno firmeza como siempre lo he tenido soy una persona que hablo siempre de frente que cuento lo que pienso que estoy convencido que vamos a firmar la paz prontamente que vamos a firmar la paz con la Farca porque aquí hay otros grupos armados que necesitamos trabajar con ellos también uno es el ELN si ellos tienen la voluntad decirle a los colombianos que vamos a combatir las bandas criminales como lo dijo el señor presidente de la república el narcotráfico que vamos a sacar leyes importantes para que los colombianos mejoren su calidad de vida de vida día a día senador José David Name muchas gracias por haber estado en senderos de paz y a ustedes queridos televidentes esperamos que se hayan formado una opinión objetiva en torno a todo este tema de la paz y al tema energético en Colombia esto es senderos de paz los esperamos en una próxima oportunidad hasta entonces de la paz la paz la paz la paz la paz la paz